¡Hola a todos! Como ya me conocen soy Roque del canal de Wahoo Fishing Crew Gran Canaria y este vídeo es uno más que se suma a la iniciativa que ya han tenido algunos compañeros, muchos compañeros, creadores de contenido para YouTube en el ámbito de la pesca. Esperamos que este mensaje le llegue a mucha más gente pero por lo menos llegarle a nuestro colectivo, a los que siguen este tipo de vídeos. Decirles que la única manera de parar esta epidemia es evitar el contagio y para evitar el contagio lo mejor es quedarse en casa y hacer lo mismo que yo, porque yo me quedo en casa. Este mensaje es para dar un poquito de apoyo. Con la colaboración de todos saldremos para adelante. Recuerda, cuidándote de ti, cuides a todos. Desde Gran Canaria quédate en casa. Buenas, aquí desde Gran Canaria queremos darle un mensaje de apoyo a todo el mundo por lo mal que lo estamos pasando y por cómo están las cosas. Pero bueno, sabemos que con colaboración de todos, todo saldremos adelante. Y aquí desde el canal de Bojo Fishing, por el bien de todos, yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Hola pescadores, soy Mingo del canal de Crisis Fishing y como el resto de compañeros de la pesca, yo también me quedo en casa. Buenas a todos, compañeros y amantes de la pesca. Un saludo de Pesca Gran Canaria. Y en estos momentos tan difíciles, yo me quedo en casa. Buenas a todos, un saludo de parte de Miguel R. Cafishing. Y nada, vamos a lanzar también un mensaje de apoyo a todos aquellos que están pasando la cuarentena en casa. Que yo sé que muchas personas lo estarán pasando muy mal, pero realmente la única forma de vencer este virus tan jodido que ha venido es quedándonos en casa, siendo solidarios y no saliendo. Así que, yo me quedo en casa. Buenas señores, nosotros desde la gente de Pura Fula nos queremos sumar a esta marea y enviar nuestro mensaje de apoyo, de ánimo y respeto para que todo el mundo se quede en su casa. Nosotros también nos vamos a quedar en casa. Un saludo para toda la gente de la mar, que siempre hemos presumido de paciencia y vamos a tener un poco ahora y verán que en breve nos vamos a ver todos en los pesqueros, prontito. Un abrazo y nosotros nos quedamos en casa. Un abrazote para todos ahí. Hola amigos, desde el canal de pesca Passion for Fishing queremos unirnos a la iniciativa del canal de pesca del amigo Roque Wahoo Fishing Club. Yo me quedo en casa, tú quédate en casa, entre todos podremos ganar esta batalla. Amigos y amigas, desde Passion for Fishing quédate en casa. Muy buenas a todos, desde Gran Canaria Passion for Fishing, no hagas el tonto, cuida lo tuyo, quédate en casa. Desde Passion for Fishing queremos darle muchos ánimos a todas aquellas personas que están poniendo su rito de arena para salir de esta y por supuesto, quédate en casa. Yo también vengo en casa, quédate en tu casa. Señores, desde el grupo Passion for Fishing, por el bien de todos, quédense en casa. Desde Passion for Fishing, quédate en casa. Hola a todos, desde el grupo de pesca Passion for Fishing, quédate en casa. Hola a todos, desde nuestro grupo de pesca Passion for Fishing queremos mandarle un mensaje a unidad y estar juntos en esta batalla. Si estamos todos unidos, lograremos salir adelante. Por eso les decimos, quédate en casa. Buenas a todos compañeros, aquí desde Las Palmas de Gran Canaria y en colaboración con Passion for Fishing y Wahoo Gran Canaria, deciros a todos que os quedéis en casa. Es la mejor manera de colaborar. Arriba de ella. De Passion for Fishing queremos decirte que en casa somos más fuertes. Quédate en casa. Como dicen mis compañeros del grupo de Passion for Fishing, yo me quedo en casa. Es la única solución. Desde el grupo de pesca Passion for Fishing, por nosotros y por nuestros futuros pescadores, quédate en casa. Bueno, que estarnos al popper y no come nada muchachos. Voy a pasarme a la boya, que vienen a granitas aquí. Ya echemos la boya echada y no come nada. Esto no come nada, voy a recoger a ver que tal. Me comen la carnada y no me enter. Gente, quédense en su casa, que esto no es una broma, ¿vale? Yo también me quedo en casa. Bueno, mi nombre es Cristian Calderín. Soy pescador deportivo. Sabemos que en este estado de alarma no podemos estar saliendo, por mucho que queramos. Así que me animé a hacer una demostración de lo que podemos hacer, de lo que no, de mi equipo. Este es mi equipo con el que yo suelo competir. Yo en mi caso, para antetererme, ya lo he desarmado, lo he limpiado, he engrasado carrete y estoy volviendo a montar rodadores, nylon, con su plomada y sus carretes. ¿Vale? Haz lo que quieras, pero no sales de casa. Yo me quedo en casa. Hola, buenas. Buenas. Me sumo a la iniciativa de mis compañeros, de Quedate en Casa, con los momentos que estamos viviendo. Y creo que es buen momento para cambiar triples, rellenar bobinas, hacer bajos, engrasar carrete y todo lo que tenga que ver con el material. Es buen momento para eso, o para ver videos en YouTube. Y les hablo de mi canal, Spinning The Amos Sessions. Y yo me quedo en casa. Y recuerda... Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. ¡S5! 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 ¡Gracias!